Hola a todas y a todos, como todas las semanas el día de hoy, les presentaré las noticias más importantes del mundo del anime y del manga. 10 estrenos, retrasos, confirmaciones de diferentes eventos, finalizaciones de mangas y animes, etc, etc. Así que si quieres informarte y saber un poco más de lo que se viene o se retrasa, quédate a ver este video, que ya empezamos. En la sección de anime tenemos varias noticias, entre ellas una bastante buena, ya que Digimon Adventure vuelve a la normalidad. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia Digimon anunció el pasado domingo que Digimon Adventure el anime reiniciara su transmisión el 7 de junio. El anime renunerá su horario anterior del domingo antes que se retrase los nuevos episodios. El sitio web oficial del anime anunció el 3A que Toy Animation retrasará más episodios de esta gran serie. Debido a lo que está pasando en la actualidad, Digimon Adventure se estrenó en Japón el 5 de abril. Crunchyroll está transmitiendo el anime, mientras se emite en todo Japón. El nuevo anime tiene lugar en el año 2020 y presenta una historia completamente nueva centrada en Taichi Yagami. Cuando está en su quinto año de escuela primaria, su compañero es Agumon. La historia comienza en Tokio, cuando ocurre un mal funcionamiento de la red a gran escala. Taichi se está preparando para su campamento de verano de fin de semana, cuando ocurre un gran incidente. La madre de Taichi y su hermana menor, Hikari, se quedan atrapados en un tren que no deja de moverse, y Taichi se dirige a Shibuya para poder ayudarlos. Sin embargo, en un camino hacia allá, se encuentra con un fenómeno sumamente extraño, y lo arrastra al mundo digital junto a otros DigiDestiny. Por otra parte, se ha confirmado un nuevo trailer de Ore Gairo 3. El sitio web oficial del anime de My John Romantic Comedy, de Wataru Watari, está mal. Como esperaba, Yahari Orenou, Senshu Love Com, Wa Machi Kateru. La serie de novelas tijeras comenzó a transmitir un nuevo video promocional para My Teen Romantic Comedy, Snafu Climates. La tercera temporada de este anime, el viernes reveló un video que revelaba nueva fecha de estreno del anime, que será el 9 de julio. El sitio web también afirmó, y también reveló una nueva visual. El anime se estrenará el 9 de julio, en muchas estaciones de todo Japón, y además en Amazon Prime Video. La historia se desarrolla en torno a un solitario estudiante de instituto, llamado así Hachiman Hikigaya, quien posee una cínica visión de la vida. Cuando ve a tus compañeros de clase, hablando alegremente de sus vidas adolescentes, el imumura que todos son unos mentirosos, con el preguntan por sus sueños para todo el futuro. Su respuesta es no trabajar, para ayudarlo a encajar en toda la sociedad. Su profesora, Shizuka Hiratsuka, lo obliga a unirse al club de servicio voluntario, en el que resulta que también se apunta la chica más linda de todo el instituto, Yukino Yukinoshita, quien curiosamente es tan solitaria como Hachiman. Ambos ofrecerán su ayuda y asesoramiento a quien lo necesite y solicite, como parte del trabajo del club de servicio voluntario. Pero también se confirmó que Sukuita The Animation 2 se retrasará hasta otoño. El sitio web de Sukuita, la franquicia de anime The Animation, reveló el viernes que Sukuita, la secuela The Animation 2, se retrasará nuevamente de julio a octubre. El personal citó los efectos de lo que está pasando en todo el mundo. A razón de este retraso, el anime originalmente está programado para estrenarse en 2019, antes de retrasarse hasta abril de 2020, y luego nuevamente hasta julio de este mismo año, antes de este último retraso, que será hasta el mes de octubre. En esta serie, los protagonistas son versiones antropomórficas de los meses del año, que intentan triunfar en el mundo de los idols. Cada uno de los dos episodios está protagonizado por cada uno de estos chicos. Por otra parte, BEM finalmente tendrá película en esta temporada de otoño. El comité de producción del nuevo anime, BEM, en la franquicia Yokai Ningen-BEM, también conocido en inglés como Humanoid Monster BEM, anunció el martes que el anime tendrá una nueva película, titulada así, Jenky Ban-Bem, Become Human. En Japón, esta temporada de otoño, el canal oficial de YouTube del famoso anime, comenzó a transmitir un video del anuncio. El anime BEM es el último de una franquicia que comenzó con Yokai Ningen-BEM, un básico anime de aventuras sobrenaturales que transmitió desde el año 1968 hasta el año 1969. En el año original de 26 episodios, BEM, Bela y Velo son feos humanoides, monstruos yokai que luchan por la justicia del planeta Tierra. Los monstruos viven entre los humanos y los protegen del mal yokai. Los tres se encuentran marginados, tanto de los humanos como de los otros yokai, pero los tres continúan luchando por la esperanza de convertirse algún día en seres humanos. En la parte de manga tampoco tenemos muchas noticias que digamos, pero bueno, lo único que dice importante es que termina el spin-off de El manga derivado finalizará a finales de este mes en el sitio web de Shoshida, El manga imagina escenarios eróticos que no ocurren en la historia principal. El manga se lanzó en Tonari no Jong-Jump en junio del año 2018, y nuevos capítulos se lanzaron y debutaron en el segundo y cuarto jueves de cada mes. Shoshida publicó el tercer volumen del libro compilado del manga el 17 de enero. La trama Shiren Sien, el presidente del Consejo Occidental, Miyuki Shirogane, y la vicepresidenta del mismo consejo, Kaguya Shinomiya. Ambos chicos parece ser la pareja perfecta, Kaguya es la hija de un rico conglomerado familiar, y Miyuki es el mejor alumno de toda la escuela, y es bien conocido en toda la perfectura. Aunque ambos se aman, son demasiado orgullosos para que uno se confiese al otro, ya que cree que quien lo haga primero, estará por debajo de quien reciba la confesión. La historia sigue sus múltiples esquemas para hacer que el otro se confiese, el presidente del Consejo Occidental, Miyuki Shirogane. Al igual que la vicepresidenta, Kaguya Shinomiya, usarán cualquier método para hacer que el otro se confiese, desde el más simple hasta el más complicado plan, para que el otro se logre confesar. Bueno, el día de hoy hay una sección extra en este lugar, de noticias de anime, ya que el creador de Unfootable, ha sido acusado de evasión de impuestos. El periódico Maichi Shinbum afirmó el miércoles, que la fiscalía de Tokio acusó de estudio de anime Unfootable y a su fundador, director, representativo y presidente de Unfootable, Hiraku Kondo, de violar la ley de impuestos sobre sociedades y la ley de impuestos, al consumo al no pagar 139 millones de yenes, aproximadamente 1.28 millones de dólares en impuestos. Lo cual significaría que animes como Fate Zero, Kimetsu no Yaiba, entre otros más, podrían estar en peligro, de no sacar segundas o continuaciones, de sus respectivas temporadas. Pero lo bueno es que, un abogado que representa a Kondo, se disculpó con los fanáticos, y las personas involucradas en su nombre, y afirmó que Kondo, ya presentó una declaración de impuestos corregida, y pagó la cantidad correspondiente. Kondo fundió Unfootable en el año 2000, y el estudio es quizás mejor conocido, por su reciente anime de divisivo, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, así también como su gran diversidad, de adaptaciones de anime de la franquicia Fate, de Time Moon, incluidas Fate Zero, y Fate Stay Nine, o Limited Light Words. El estudio está produciendo totalmente, la teología de películas de anime, Fate Stay Nine, Heaven's Field, cuya tercera y última temporada, se ha retrasado a su apertura, debido a los cines que cierran, a la luz de lo que está pasando en todo el mundo. El estudio también ha hecho adaptaciones de anime de, The Garden of Signers, The Time Moon, y el anime televisivo de, Katsugeki Token Ranbu, además del famoso, y además reconocido, Kimetsu no Yaiba. Y bien, así llegamos al final de este video, ¿qué te pareció esta semana? ¿Qué noticias te impactaron? ¿Cuáles estás esperando? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Yo soy Karto, no te olvides de seguirme en Twitter. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!